Oye, oye, sé que las cosas no están bien entre nosotros, pero, pero solo escuchaba, quiero remediar todo, oye, te amo, te hacen la music, baby, mua. Oye, me encanta su mirada, mujer, lo brillante de sus ojos, color miel, sería bonito tocar tu piel. Oye, me encanta su mirada, mujer, lo brillante de sus ojos, color miel, sería bonito tocar tu piel. Oye, nunca yo pensaba que tan solo una mirada, esa fecha me enamorara y también ya me hechizara, con solo madrugada, bien peinada o maquillada, aunque sepa desvelar la conquista con su mirada. Con su bella apariencia aparece ella con frecuencia, que deslumbra su existencia, se nota ya su presencia, si la bella te silencia porque tiene experiencia y marca ya diferencia, es bella por excelencia. Es su mirada sensual, su brillo es natural, luz de genia, aves inmortal. Es su mirada sensual, su brillo es natural, luz de genia, aves inmortal. Me encanta verla seguido, dedicarle un cumplido y llevarla al paraíso, besarte ya con cariño porque estoy agradecido por tenerte ya conmigo y estar ya siempre conmigo porque tú le das el dito. Para darte ya mil besos y abrazarte con excesos hasta romperte los huesos y no seguir los procesos y vivir ya los sucesos sin saber ya de prensetos y quererte con excesos porque ya no hay retrocesos. Es su mirada sensual, su brillo es natural, luz de genia, aves inmortal. Es su mirada sensual, su brillo es natural, luz de genia, aves inmortal. Es la music baby, dime me produce, tu mirada sabes me enamora tú. Oye me encanta su mirada mujer, lo brillante de sus ojos color miel, sería bonito tocar tu piel. Oye me encanta su mirada mujer, lo brillante de sus ojos color miel, sería bonito tocar tu piel. Oye me encanta su mirada mujer, lo brillante de sus ojos color miel, sería bonito tocar tu piel.